Corfo llevó a cabo el lanzamiento para los emprendedores del subsidio a la inversión productiva, el cual cuenta con un presupuesto máximo de 50 millones de pesos por proyecto y 600 millones totales a distribuir. Hoy día estamos lanzando, en conjunto con Corfo, uno de los programas estratégicos del Plan Impulso más importante en cuanto al apoyo financiero que se le puede entregar a la empresa. Esto es el IPRO Plan Impulso a la Ucranía, es un programa que empezamos a trabajar el año pasado. El programa que empezamos a trabajar en la Ucranía es un programa que empezamos a trabajar el año pasado, en términos turísticos, agricultura de reconversión, en términos más productivos y también energías renovables no convencionales. El programa tiene como objetivo apoyar la materialización de proyectos de inversión productiva mediante el otorgamiento de un cofinanciamiento para la adquisición de activos fijos, habilitación de infraestructura productiva y capital de trabajo. Se postula a través de la página y a través de nosotros operamos con agentes operadores. Los agentes operadores son SOFO, CODECER, COPEBAL y FUDEA. De la manera que a través de esos cuatro agentes pueden hacer los empresarios sus postulaciones. El monto efectivamente, como yo lo señalaba el Ceremi, sube, porque nosotros queremos que hay que apoyar a los empresarios de la región. Estos montos hasta el año pasado eran de 30 millones de pesos y este año pueden llegar hasta 50 millones de pesos. Contribuir al desarrollo territorial mediante el crecimiento económico de las pequeñas y medianas empresas es parte fundamental del fondo lanzado este jueves, los cuales además se enmarcan en los ejes del Plan Impulso Araucanía. Agricultura, con proyectos que aumenten el valor agregado en materias primas de origen agrícola y que tengan algún grado de proceso o transformación. Turismo, mediante iniciativas que desarrollen una oferta de productos turísticos nuevos o ampliaciones sustanciales. y energía renovable a través de proyectos en el ámbito de biocombustibles sólidos y artefactos para su uso.